Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Mire las altas temperaturas, parece no ir a ninguna parte. Los farmacéuticos tienen una advertencia para usted, ya que nos dicen que algunos medicamentos pueden causar más sensibilidad al estar expuestos al sol. Nuestra compañera Ana Paulina Marín nos dice cómo prevenir la fotosensibilidad. Escuchemos. Así es, Lilia y Raúl, muy buenas noches. El medicamento de ibuprofeno, tanto como el de las alergias, son solamente algunos medicamentos sin receta médica que pueden aumentar algunas enfermedades en esta época de calor. Un día de trabajo normal para Marco González requiere que esté bajo el sol por más de ocho horas. Yo jugaría varios deportes y por trabajo y cosas por el estilo. González toma medicamentos para la alergia. Dice que usualmente pone atención a los efectos secundarios, pero uno de ellos lo tomó por sorpresa. A veces cuando estoy en el sol por un tiempo me empiezan a brotar sarpullidos en todos mis brazos, por mis piernas y mi cuello. El farmacéutico Nario Cantú nos comenta que los efectos secundarios que González presenta podría ser por el medicamento de las alergias. Esto se conoce como fotoxidad. Esto es un tipo común a las reacciones sensibles de algunos medicamentos. Algunos antibióticos, especialmente la tetraciclina, harán que las personas sean más sensibles a la luz solar. Y algunos antidepresivos, algunos medicamentos para la presión arterial. Benadryl pueden hacer que las personas sean más sensibles a la luz solar, por lo que cualquier niño que tome este tipo de medicamentos y jueguen a la intemperie deben tomar precauciones al estar expuestos al sol. Es muy importante tomar en cuenta que los daños que pueden hacer a una persona fotosensible no pueden causar fotosensibilidad en otra persona. Siempre hay que tener cuidado a la hora de estar en el sol por si acaso trabajas en periodos largos. Los expertos nos cuentan que hay muchas formas de prevenirlo. Utiliza manga larga, cachucha o sombrero, pero sobre todo protege tus ojos con lentes que tengan protección de rayos ultravioleta. También nos cuenta que el protector solar puede ayudar. Algo que tenga factor protector solar de más de 30. Cantú dice que lo mejor que puede hacer es preguntar a su farmacéutico sobre los medicamentos que toma. Asegúrese de hacer las preguntas correctas. ¿Me hará sensible al sol? ¿Cómo puedo prevenir esto? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Cantú nos dice que si usted es de las personas que se quema fácilmente con los rayos del sol o su piel tiene mucho serpullido, contacte a su doctor lo más rápido posible. Desde la sala de reacción, Ana Paulina Marín, Noticias a las 9. ¿Cómo puedes decir que sea el sol? Oye, es eso. Oye, lo sé que se convirtió en hacer la masa.